¡Sí! 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 ¡Crito, Bruno Chalo! ¡Mecánica, Martín R1! ¡Tiene la familia! ¡Win! 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 ¡Es Bonitancia! ¡Segundo! ¡La gente! ¡Tim Pallero! ¡Mecánica! ¡Mariel Reyes! ¡De Jóvenes Cabrera! Martecito que viene como un válido Bombón, mechanical y racing Bueno Randy viene ahí Viene un buen atoción Son 110 Son 110, están arreglando Oye, un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Que 110, ¿me entiendes? ¡Viva! Se bebieron las patillas Ay, 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 que pelotón que va bonito Que pelotón que va bonito Mientras Cristo Bruno del Chorro Tiene el tío de la policía de Nadie Segundo, segundo, compañero Tercero, bombón, mechanical y racing Juanjo, el campo Mechanical y ma Y Rame, me encanta ¡Viva! 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 y el hombre que está necesitando la venta de Correa y el contenedor de Chodo ¡Firma! ¡Lima! ¡Se acuerdan al Cuerna y Alcoma también! Esto va a otro, esto lo va a ver muchacho ¡Esta es la 516! ¡ 516! ¿Se le está mostrando el coba? ¡A la cola! ¿Cuántas pijas? ¿Cuántas pijas? ¿Cuántas pijas? ¿Cuántas pijas? ¿Cuántas pijas? ¿Cuántas pijas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te estoy quedando ya! ¡Que diablo! Cogió tuyo el motor. Cogió tuyo el motor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a ver mis principiantes! ¡Va a aprovechar de esta guerra! ¡Va a Wanten Strong! Y yo te pongo la vuelta de Chile, para el metro, este es la 110, el dígame el número, ahí llegó la temperatura, llegó, séptima vuelta de Chile, pero de competencia, el tiro de Chorro. ¡Ey! ¡Ey! Y me recibi la octana vuelta, corteo de competencia, Cristo Bruno Cholo, que no vrena ahí se mantiene con la competencia. ¡Ana, na, na! ¡Ey son coite patelito ahí! Se la va a repetir, se la va a repetir, se lo hace, se la va a tirar, se la tiró aquí, se la tiró, se la tiró, no, se mantiene Randy, por los 3-9 también, se la tiró, 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 se la tir y todavía se mantiene Randy en el culo más emocional de la moto Tierra a la mejor culo de la moto Tierra recibe contento de tu competencia y los primeros chocos el mundo grande en torcer por el mundo de la moto no, 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 no